Música Para Visión País Argentina estamos por Rodolfo Sarmiento y María del Carmen Burgos Rodolfo, si nos puede contar un poquito la historia de estas escuelas técnicas Sé que aparte de estas hay otras en el país con las mismas características Actualmente en el país hay cinco escuelas de estas características En Tucumán, en Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y nosotros Estas cinco escuelas son el corolario de crecimiento de un proyecto encarado por Vialidad Hace 13 años y surge como inquietud de las autoridades de Vialidad Para tener una carrera de formación específica Para cubrir mandos medios que se estaban jubilando Entonces surge esta idea, para eso recurren a la Universidad de Tecnológica Nacional En conjunto se hace un plan de estudio Es una carrera terciaria Es un título profesional, no universitario Que capacita a los alumnos para hacer el proyecto, la construcción y la conducción De obras Viales de todo tipo Bien, fue una carrera exitosa Tuvimos muchos alumnos, fue creciendo Se fue equipando a través de los planes de mejora Que fueron implementados por la INED Para proveer equipamiento técnico a las escuelas técnicas Así como contamos con laboratorios, con equipamiento de mediciones topográficas La verdad que muy bien Bien, finalmente encaramos también un proyecto de educación a distancia Que nosotros lo titulamos como escuela número 6 Para que con una inversión casi igual a lo que sería una sexta escuela Esta sexta escuela pueda llegar a todo el país Y que cada uno de los interesados pueda estudiar desde su punto de residencia Esto aprovechando la particularidad que tanto Vialidad Nacional como UTN tienen De ser instituciones que están en todo el país Entonces, bueno, nuestra idea era tomar las clases teóricas a distancia Y hacer los exámenes presenciales en cada una de las regionales de la UTN O en cada uno de los distritos de Vialidad Nacional ¿Eso se ha logrado? No, se había empezado a trabajar, estaba preparando material Pero en el advenimiento de esta gestión nos cortó el presupuesto Para poder seguir adelante con este proyecto ¿Qué está pasando hoy en estas escuelas? Hoy en estas escuelas vivimos un conflicto que comienza Digamos al comienzo de este año Cuando nos reintegramos en febrero Descubrimos que no nos habían depositado a ninguno de los docentes El sueldo correspondiente enero Empezamos a hacer averiguaciones El gremio hizo, digamos, las consultas Y bueno, nos enteramos que Vialidad Nacional Consideraba que la planta docente transitoria No era factible de ser encarada o tomada a cargo de Vialidad Nacional Que Vialidad Nacional no está en condiciones, digamos, legales De hacer frente a una planta transitoria Esta planta transitoria surgió hace dos años Este... Digamos, con el asesoramiento De autoridades del Departamento de Legales Del Ministerio de Educación de la Nación Y quiero aclarar que la gente que nos asesoró Es gente de carrera del ministerio Que no era un cargo político Que no ocupaban cargos políticos Sino que son profesionales del derecho Actuando directamente en el ámbito de la educación Y directamente en el ámbito de la administración pública Y que la planta transitoria Es justamente la figura que prevé el Ministerio de Educación Para cuando una institución no educativa Quiere encarar un proyecto educativo Bueno, pero el proyecto de ustedes ya estaba de esa El proyecto estaba desarrollado Ya estábamos en las cinco escuelas Pero digamos que el sistema de contratación No era del todo satisfactorio Y damos una condición precaria Desde el punto de vista laboral Después de mucho gestionar Se logra esta posibilidad De entrar dentro de la planta de debilidad Como una planta transitoria Las plantas transitorias justamente Para regularizar Para regularizar nuestra situación A partir de ahí La situación de los profesores Exactamente Tuvimos apuntes jubilatorios Cargas sociales Y todo lo que corresponde Nuestra planta transitoria Es de renovación anual Que con el periodo de un ciclo lectivo O sea que va de marzo a marzo O sea, digamos El ciclo lectivo El ciclo escolar No es lo mismo que el ciclo calendario Bien, nuestra planta vencía en marzo de 2016 No fue renovada por las autoridades de debilidad En marzo de 2017 tampoco Y bueno, nos encontramos en comienzos de 2018 Con esta situación Esta situación se manifestó pura y exclusivamente Con rumores y comentarios Los directores de las escuelas tuvimos un mail En nuestra casilla interna de debilidad Que decía que la Gerencia de Recursos Humanos En acuerdo con el Ministerio de Educación Tomará la acción de suspender momentáneamente Las inscripciones correspondientes al ciclo 2018 Sin perjuicio de la continuación de las actividades en curso Y que en breve nos estarían notificando oficialmente Bueno Nunca más recibimos ninguna otra contestación Si yo tomo literalmente lo que me están comunicando Es que tomará la acción de suspender Nunca tomaron la acción de suspender Y estoy esperando Pero si los sueltos nunca fueron pagados Y aún no están siendo abonados Y no hay ningún tipo de comunicación Hemos tratado de tener entrevista La licenciada Rodríguez nos convocó a los cinco directores La licenciada Rodríguez Es la que está a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos En el Vialidad Central Gerencia a la que pertenece el proyecto Escuela Bien, en ese contexto nos comunicó que estaban Tratando de llegar a un nuevo convenio Con las nuevas autoridades de la UTN Las autoridades de la UTN cambiaron en diciembre Hay un nuevo rector Y que estaban haciendo un nuevo convenio Que salvaron todas las irregularidades que ellos habían detectado Bueno, lo que es común en estos casos Había casos de corrupción Malvergación de fondos De frío de fondo Hay un informe de... ¿En qué niveles estamos hablando? En el nivel, digamos, de la conducción del proyecto Escuela De los cuales ustedes no tienen absolutamente... Tenemos contacto directo con la conducción del proyecto Escuela Pero, digamos, que si Vialidad Nacional Con sus funcionarios Hubieran cometido algún tipo de ilícitos Los docentes y los alumnos no tienen nada que ver con esta cuestión Aparte de lo improcedente de la forma de actuar Porque, de última, ningún docente fue comunicado Ningún alumno fue comunicado Y todo lo que tenemos son rumores Y aparte hay alumnos en carrera Hay alumnos que se habían inscrito Como lo manda el calendario académico Sin tener ninguna noticia de lo que iba a pasar en febrero Que se inscribieron durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre Que había un cúmulo de 60, más o menos 60 alumnos inscriptos Y que, bueno, cuando vieron... Lo mismo en el resto de las escuelas técnicas Más o menos, sí, a todas las escuelas Con una menor cantidad de inscriptos Pero, más o menos, veníamos en el promedio Todas las escuelas de las inscripciones normales para la época Además, los alumnos recursantes de primero Porque esto se cursa con régimen universitario O sea, aprobaciones por materia Y los alumnos que estaban en segundo Y los alumnos que estaban en tercero Esta señora Carolina Rodríguez nos pidió que... Que continuáramos, que termináramos el ciclo lectivo O sea, que tomáramos los exámenes finales de febrero A lo cual nosotros le preguntamos Bueno, pero con qué docentes Si los docentes no están cobrando Y que esto se iba a solucionar en el término de una o dos semanas Cuando se firmara el nuevo convenio con la UTN Esto fue la primera semana de febrero El tiempo pasó Nos prometió que iba a recorrer las escuelas para explicar Cuál es la escuela de Tucumán Explicó Los mismos términos que nos había explicado a los directores Fue la escuela de Santa Fe Y en ese transcurso del tiempo Nos fuimos enterrando de cosas Y nosotros, la escuela 1 Por eso la 1 Por la primera que se creó Y es en la que tenemos acceso a la documentación Fuimos informando a los compañeros docentes De cómo estaban las cosas Entonces, claro Cuando llegó la escuela de Chubut Los docentes ya estaban más enterados De la realidad del asunto Habían tenido acceso a la documentación Entonces ya no les fue tan fácil mentir A Santa Cruz no fue Y acá nunca vino ¿Ustedes siguen dando clases? En este momento Gracias a la voluntad de algunos docentes Que pese a no cobrar Terminaron el ciclo lectivo Tomaron los exámenes Algunos chicos se recibieron Y comenzamos el ciclo lectivo Los alumnos obviamente están avisados Tratamos de hacerlos participar De toda nuestra lucha Hemos hecho movilizaciones El Frente Gremial El Frente Gremial está compuesto por María del Carmen Es la secretaria de la Junta de Aste Lo conforman el Sindicato de Trabajadores Viales Sebina Y la Asociación de Profesionales de Vialidad Los cuatro gremios en conjunto Trabajando en defensa de las escuelas Y tratando de hacerle entender a las autoridades Lo importante de este proyecto Y lo improcedente Y lo que hemos entendido Muy importante De los egresados Digamos, gracias a Dios Todos nuestros egresados Están trabajando Muchos de ellos En las distintas dependencias De todo el país de Vialidad Muchos de nuestros egresados Han continuado con su carrera Y han hecho profesorados En disciplinas industriales Hoy son profesores En disciplinas industriales O sea que, bueno Lo de la venida del título Cae por tierra Porque, digamos La oficina de recursos humanos De donde sale esta información Del inconveniente De nuestros títulos Es la que acepta A nuestros egresados Y los tiene como Empleado de la institución María del Carmen ¿Cuáles son las armas Que están usando En tu caso Como delegados de Aten Bueno La verdad es que Nosotros tenemos Desde el inicio Desde que Digamos, desde que empezó Esta gestión Nosotros estamos viendo Que hay una Una posición De parte de la nueva Administración de Vialidad Nacional De no dar valor A las instituciones Educativas Que tienen En distintos distritos Comenzaron todo Cuando iniciaron Quitándole toda la ayuda económica Por la cual Cada escuela Tenía, por ejemplo La compra de lavandina Etergente Tintas para los fibrones Las cosas básicas necesarias Edilicias Lamparitas Todas esas cosas Y empezamos a ver Que ya eso no lo teníamos Y la escuela Se iba un poco arrumbando En las cuestiones Más básicas Tenemos que tener en cuenta Que son muchos Los alumnos Que circulan Cotidianamente Por cada institución Y que hacen uso De las instalaciones Y que se hacía difícil Mantener la limpieza Entonces Los mismos directores De cada escuela Empezaron a hacerse cargo De la compra De esos artículos de limpieza Y de las cosas Más necesarias Y más básicas Para mantener La higiene De la institución Así como eso Tanto en la parte De edilicia Hay escuelas Donde tuvieron que hacer Instalaciones eléctricas Los directores La pagaron Y nunca les devolvieron El dinero Pero entonces Nosotros como ATE Porque la verdad Que en la escuela 1 Todos nuestros afiliados Son todos de la escuela Los docentes Y los directivos Y nosotros Empezamos a iniciar acciones Ya desde el inicio De esta gestión Tratando de que empiecen A darle valor A la institución Nos empezamos a encontrar Con un montón de cosas Y trabas Que nos ponían Para poder ayudarnos Llegamos al administrador Un montón de veces Hicimos notas Elevamos notas Hasta el cansancio Nunca hemos tenido Ningún tipo de respuesta Y las respuestas Eran todas promesas Que nunca llegaron A ningún lado Porque nunca cumplieron ninguna Hemos podido salvar Alguna que otra cosa Pero la verdad Que es una gestión Que no tiene La más mínima intención De apostar A la educación De los trabajadores De vialidad En primera instancia Y del público en general Que tiene abiertas Las puertas De estas escuelas Para poder Capacitarse En una carrera Que aparte Es única En Latinoamérica Porque si estas escuelas Está lejos de Mendoza Para ir a cursar todos los días Y la de Buenos Aires Y la de Buenos Aires Ni hablar Entonces Nosotros vemos Que las autoridades No tienen ninguna intención De seguir adelante Con las escuelas De hecho Yo creo que es un hecho Que las van a cerrar A pesar de que las escuelas A pesar de las escuelas No a nivel laboral Sino administrativos Sino administrativos Y la de Buenos Aires Y la de Buenos Aires Y la de Buenos Aires O sea Si se maneja en todo ¿No? Como jurídica Como jurídica Como administrativamente Se ha manejado Con mucha desprelegidad Lo bueno Que me gustaría contarte Es que nosotros No estamos solos En esta lucha Nosotros por ejemplo En la escuela 1 Tenemos todos los vecinos Del barrio Nahón Que están luchando Con nosotros Levantando firmas Cuando hacemos Las asambleas afuera Que se corta La mitad de la calzada Ellos vienen Nos acompañan Hemos ido a ver A diputados A senadores Ha hecho pedidos De informe Se ha hecho Un proyecto de ley Para nombrar Las escuelas Como de importancia A nivel nacional Para ver Si logramos Que no las vuelvan A tocar Cuando fue Marcos Peña A la cámara El diputado Silioto Lo interpeló Sobre el tema De las escuelas viales Y después Le respondió Por escrito Obviamente Responden Con el mismo Digamos Discurso Que tienen Las otras Con las otras Escuelas Y bueno Estamos haciendo Todo Lo que se puede En el ámbito legal Lo que se puede En el ámbito gremial Tratamos De mantenernos Todos juntos Porque llevar Casi cuatro meses Sin cobrar el sueldo Y tener a los docentes Y a los alumnos Todos juntos En un aula Es muy difícil Y la situación En el interior Del país Es más compleja No es tan fácil Como la nuestra Que tenemos Más herramientas Que tenemos Más herramientas Gracias.